¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en Kitty Powers Match, venga, sí. El otro día nos salió muy bien la partida, la verdad, excepto una cosilla, nos fue muy bien, los chicos pues se enamoraron enseguida y todo fue de lujo. No tengo nada en el... en el esto, en el buzón, así que no vamos a leer nada hoy. Lo que vamos a hacer pues es jugar directamente y vamos a ver a quién podemos escoger. La última vez nos dejaron escoger entre tres, escogimos un chico que buscaba un chico y en esta ocasión, vale, tenemos a esta chica, este chico que ya estaba en una chica nueva. Vamos a repasar de nuevo qué quería cada uno, ¿ok? O que nos hable un poquito sobre... Hola, soy Eduarda y soy dependiente de una tienda de cómics, quiero conocer a un hombre, ¿ok? Bien. Hola, soy Patricio y soy camarero de mesas, quiero conocer a quien sea, este es bisexual, no tiene problemas. Y esta chica es blanca y soy jardinera, quiero conocer a un hombre, es jardinera, qué curioso. Bueno, pues vamos con la friki, ¿no? A ver si... bueno, una tienda de cómics tiene que ser un poco friki, creo yo, muy probablemente, así que vamos a ir con ella. Eduarda, dependiente de una tienda de cómics, de acuerdo. Vamos a ver un poquito sus características. Saludos, mi nombre es Eduarda. Soy dependiente de una tienda de cómics y estoy buscando un hombre. Mis hobbies son fastidiar fotos ajenas, esto me recuerda a Leland, que también era así. El coleccionar... ¿eh? Coleccionar de cráneos y los pubs antiguos. Coleccionar de cráneos, ¿qué cojones? ¿Qué es eso? Y tengo preferencia por los ojos castaños y el cabello rubio. Vale, me considero picantona, otra picantona más. Vale, vamos a volver a ver sus rasgos, ¿vale? Para que no se me olviden. Eduarda, que es dependiente de una tienda de cómics y además es acuario. Bien, sus gustos son fastidiar fotos ajenas, coleccionar de cráneos, que no sé qué será coleccionar... ¿Pero cráneos de qué? Es que no entiendo, ¿vale? ¿Cráneos del Halo? Es que no sé. Los pubs antiguos. Le gustan los pubs antiguos. Vale, hay que recordarlo. Y tiene personalidad. De momento, pues no hay más desbloqueada, pero sabemos que es picantona. Vale, perfecto. ¿Podría encontrarme la pareja perfecta? Un poquito friki, no sé, lo sé, Kitty Powers, pero no seas así con los frikis, por favor. Vale, tenemos aquí un montón de gente y creo que a este le va a encantar, puede ser. Vamos a ver el primero, que es Alby Wickburn. Alby Wickburn es empleada de un restaurante de comida rápida. No tiene mucho que ver con ella, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al siguiente. Empleada de un restaurante de comida rápida. También es acuario, aunque eso no quiere decir nada. No veo que haya nada en lo que sean iguales, ¿vale? ¿Esto qué? ¿Esto se puede...? ¡Ay, secreto! ¡Secreto profesional! Vale, tenemos a este chico del pelo azul, que es muy raro. Los extraterrestres, ¿vale? No veo yo aquí... Creo que con este se va a llevar mejor. Hoy lo tenemos difícil, ¿eh? Inapropiado. Hoy lo tenemos difícil, chicos. No veo ninguno... No veo ninguno con el que se pueda llevar realmente bien. Vamos a ver. Librerías, fotografía y películas de comedia. Le gusta la fotografía. ¿Cómo vamos a mezclarla con una chica que le gusta fastidiar las fotos ajenas? No tendría sentido, ¿verdad? Pero es que ningún otro... Es que el aspecto con este solamente. Leer libros, festivales, cervezares... Las teorías de conspiración. Y a él no le gusta el aspecto de ella. Así que... Hoy va a ser realmente difícil, chicos. Hoy creo... Me parece a mí que hoy no lo vamos a conseguir. Pero bueno, voy a intentarlo. Vamos a mezclarlo con este. ¿Vale? Más que nada por... Que a lo mejor los gustos pueden un poquito tener más que ver con ella. Vale. Vamos a ver. Se llama Albie Wiffburn. Es un empleado de restaurante de comida rápida. ¿Ok? Y es Scorpio. Sus gustos son leer libros, festivales, cerveceros... Me gusta mucho la cervecita, por lo que vemos. Y las teorías de conspiración. Como le gustan los pubs antiguos, supongo que le puede gustar beber cerveza a la chica. No lo sé. Fastidar fotos ajenas. Bueno, no sé. En fin. Creo que vamos a probar con él. Y los gustos, pues es que es secreto. Esto no podemos saberlo. Bueno, chicos. Me da miedo esta cita, pero vamos a ello. Vale. Vamos a ello. Sí. Segura. Eduarda y Albie. Bien. Esta vez vamos a ir a la bandera estadounidense. La ruta 69, donde ya hemos estado. Qué exquisito. Aquí ya hemos estado. Las personas despreocupadas aman su libertad y no les importa el caos. Vale. Tengo miedo con esta cita, chicos. Creo que va a ser muy difícil. Me estoy emocionando. Vale. Buenas. ¿Puedo suponer que eres Albie? Sí. Soy yo. Tú debes ser Eduarda. Es un placer conocerte. Oh, Bossy. Vaya par. Mira qué cara pone. Me encanta. Es bonito este sitio, ¿no? Sí. Se come bien aquí. Me gusta el color de tus ojos. Gracias. Eres muy amable. Bueno, algo es algo, ¿no? Buenas tardes. ¿Están listos para pedir? Sí. Ya estamos. ¿Te apetece algo en particular? Me apetece algo caliente con opción... ¿Aquí son todos vegetarianos? ¿Qué pasa? Vale. Caliente con opción vegetariana. Soy vegetariano, así que nada de carne. ¿Ok? Pues... Creo que esto. ¿Claim? Chowder. Chowder. Climb. Chowder. No sé cómo se pronuncia. ¿Ok? Esta no. Yo os lo digo. Esto es frío. Como que no. Aligator stick. Aligator. Eso es... Aligator es... 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 Es un cocodrilo. No entiendo. Y esto tampoco. Bueno. Creo que esto le puede ir... Voy a gastarme dinero. ¿Ok? De almejas. Vale. Pero las almejas es un animal. Con lo cual eso no creo que le guste. Ah. Ah. Las patatas. Las patatas vienen de la tierra. Le puede gustar. ¿No? Vamos a elegir patatas. Dos raciones de french fries. Por favor. Una buena elección. Suena delicioso. Vale. Perfecto. Sí. Estoy de acuerdo. Eh. Maldita. Ah. Sí que se puede pillar. Dispara a alguien con amor. A ella. Twin. Ala. Vale. La palanca del amor. Vamos a ver de qué podemos hablar. Peinado. ¿Esto qué era? Hobbies. Vale. De hobbies. Vamos a ver si me acuerdo de los hobbies. Dicen que le interesa... Leer libros. Leer libros. Las teorías de la conspiración. Estas tres cosas. ¿Ok? Vamos a preguntarle por los libros. ¿Leer libros? Sí. Me encanta leer libros. Vale. Digo la verdad. Disimulo. Me gusta. Me parece muy bien. Me alegra que te guste. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? A coleccionar cráneos. Los pubs antiguos. Vamos a decirle los pubs antiguos. A ver qué le parece. Teresa. Mucho de los pubs antiguos. Me parece divertido. Me gusta tu respuesta. Bien. Bien. De momento va bien. Es hora de cenar. Más tarde esa noche. Ok. Vale. Palanca del amor. A ver de qué hablamos ahora. Decoración facial. No creo que eso le guste mucho. Vamos a hablar del peinado. ¿Vale? ¿Le gusta mi corte de cabello? Sí. Me encanta. Te queda muy bien. Me hace muchísima ilusión saberlo. ¿Y qué te parece mi pelo? ¿No me gusta en absoluto? Dios mío. Vamos a tener que mentir. ¿Qué hago? Debo ser honesto. Honesta. No le voy a decir que no me gusta. Voy a decir que me encanta. Dios. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. Sí. Ha colado. Sí. Es genial. Me encanta. Oh. Me has animado mucho. Bueno. ¿Y si me cuentas alguna anécdota de tu vida? Sí, sí. Esta te gustará seguro. Oh. Dios mío. Lo de las parejas. Vale. A ver. Mierda, tío. Ahora no sé lo que... Aquí. Esta. Correcto. Vale. Contesté todas las preguntas bien y me hicieron un brindis. ¡Guau! ¡Qué historia más guay! ¿En serio? ¿Le parece guay? Bueno. Cada uno tiene sus gustos. Buenísima. Aún más tarde esa noche. Vale. Sigamos hablando. ¿De qué vamos a hablar ahora? No. De hobbies, ¿vale? De hobbies que me los conozco los suyos. Dicen que te interesa. Ya hemos hablado de leer libros. Vamos a hablar de festivales cerveceros. ¿Ok? Los festivales cerveceros. Sí, me encantan los festivales cerveceros. Me gusta. Digo la verdad. Sí, me gusta. Creo que está bien. Me parece muy bien. Me alegra que te guste. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? Vale. No sé si le va a gustar lo de fastidiar fotos ajenas o lo de coleccionar de cráneos. Esto no... ¿Qué le puedo decir? Venga. Vamos a decir lo de cole... No. Joder. Fastidiar fotos ajenas. Igual no le hace mucha gracia. Me interesa mucho fastidiar fotos ajenas. ¡Ay! ¡Le parece divertido! ¡No puede ser! Tengo mucha suerte hoy. Me gusta tu respuesta. Mira, viene el chef a saludar. ¡Oh! Buenas noches. Espero que todo haya sido satisfactorio. Sí, muy rico todo. Bueno, ¿qué es lo que más les ha gustado? Exageren todo lo que quieran. ¿Qué piensas? ¡Socorro! Fíjate bien. ¡Oh, Dios mío! Vale, esto es que ni lo leo luego. A ver. Aroma, alusión, base, gusto, textura, jugosidad. Vista, presentación. Creo. Creo que lo he hecho bien, ¿no? Tenía tonos muy agradables. Genial, me alegro de oírlo. ¡Wow! Sí que dominas el lenguaje de la cocina. ¡Uh! Madre mía, no lo sabes tú bien. Gracias. Últimamente me he puesto con el tema. Quiero que ese chef me haga el catering para la boda. Si alguna vez me caso. ¡Uh! Hay la Kitty, madre mía. Eh... ¿Es esta la hora? Sí, tenemos que salir. Oh, Dios mío. Creo que ha ido bien, ¿no? ¿Creéis que... Podríamos hacer... Sobre... A ver. Sobrepasa todas mis expectativas. Vale. Ella está enamoradísima. Vamos a probar, ¿vale? Creo que podemos conseguirlo. ¿Quieres salir conmigo? Sí. Esto. ¿Quieres ir más en serio? ¡Sí! Creo que me he enamorado de ti. ¡Oh, yeah! Ya está encontrado el amor verdadero. ¡Woohoo! Sí, este pájaro se puede coger. Ah, no. Vale. Ya me estoy... No sé. Me estoy volviendo loca con las cosas que pasan. Por aquí. Vale. Eh... Fantástico honorarios. 25, 70. Vale. No está nada mal. Eh... Ascenso. Subornidad... Suborni... Subordinada. Y reputación más 10. Eh... Magnífico. Estamos ahora mismo. Vale. Estoy rebosante de felicidad. Y amor verdadero por fin. Chicos. Nos está yendo muy bien. No lo entiendo. Porque os juro que en esta cita, ya os lo he dicho al principio, pensaba que nos iba a ir fatal. Por el hecho de que no tenían muchas cosas en común. En común, pero es que ha ido excelente. Estoy muy contenta, de verdad. Estoy súper feliz. Pulsa el botón interrogación al lado de los tratamientos de salón de belleza. Te diré lo que pienso del aspecto de tu cliente. Anda y enhorabuena a vos. Si te has ganado otro ascenso, apliemos tu local. Gracias. Hola. Tengo dinero para publicidad. ¿En qué nos lo gastamos? Podemos elegir otro local, chicos. Disco, disco. El club me llama la atención. O el gimnasio. Vamos a elegir el gimnasio, ¿vale? Deportistas. Frikis, deportistas. Sí, venga. Continuar. Me marcho al gimnasio a ver si engancho clientes deportistas. Los cachas también necesitan amor. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, chicos. Pues tenemos algo nuevo en la tienda, pero... Restaurantes. Salón de belleza era caro. Oh, no. Sí, sí que tengo pasta. Podemos comprar restaurantes, ¿vale? Aquí puedes ampliar tu selección de restaurantes para citas. Tenemos solo tres. Ala, no está desbloqueado el español. Podemos pillar... No sé si pillar un restaurante o pillar... Para instalar cámaras, cada restaurante para poder vigilar a tu cliente en sus citas y soplar consejos al oído. ¿Paga para instalar cámaras? ¿Qué dices, loca? Cada restaurante supone una nueva situación comprometida que puede ocurrir en cualquier cita. ¡Cámaras! ¿En serio? Qué fuerte. Vale, eh... A ver... Yo quiero ver esto. Colorista de la peluquería. Es que sabéis que soy peluquera y me gustan estas cosas. Eh... Estilista es para la ropa también. Colorista. Vamos a comprar esto de colorista, ¿vale? Contrata un colorista para tu salón de belleza. Son 200. Nos lo vamos a gastar casi todo, pero me da exactamente igual. Voy a comprarlo, que para eso ganamos dinero, ¿no? Para mejorar todo. Bien. Ya tenemos un colorista y podemos cambiar pelotes. Bien, pues... A ver, ¿qué tenemos por aquí? No hay nada más desbloqueado. Y luego tenemos los restaurantes. Supongo que la próxima vez, cuando consigamos más dinero, pillaremos un nuevo restaurante, ¿vale? Creo que en italiano, que a mí me gusta mucho. Y, bueno, pero eso será otro día. No está nada mal. Bossy sexy es subordinada. Tiene una reputación magnífica, ¿vale? Estamos a tope prácticamente. Para siempre jamás. Vale. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Lo hemos conseguido, tío. No me lo creo. No me lo creo. Para mí era súper difícil conseguir esta cita. Conseguir que se enamorasen. Y lo hemos conseguido. Así que, bueno, esperemos que pronto nos llegue un correo de esta gente. Y nos digan que están casados o lo que sea. Cosas buenas, ¿vale? Por favor. Porque si no, nos van a dar malas clasificaciones. Y eso no me va a gustar. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, no olvidéis darle manita arriba. Darles el like que me alegra tanto. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Chao. Chao. Chao.